¿Por qué le han llamado derecho penal? Es decir, ¿la pena será lo importante o trascendente? Quizás cuando el sistema penal era represivo pudiera ser pura sanción, únicamente la sanción. Pero ¿qué pasa cuando se presenta Carl Stokes en 1896 y determina las medidas de seguridad? Bueno, pues en ese aspecto muy fundamental se crea el llamado derecho penal de la doble guía. Y entonces, una vez que hay esa doble guía, considero que ese derecho penal represivo se aporta por un aspecto de ayudar a personas que tienen padecimientos de enfermedades mentales o también de dar algún tratamiento para las personas que tienen la habitualidad de consumir pacientes psicotrópicos o alguna bebida salud alcohólicas. La propuesta entonces es triva en que no es correcto, a mi parecer, se lo voy a exponer de esta forma, de esta manera, ¿por qué le llaman o le denominan derecho penal? La pena no es muy importante en todo este esquema. Si estamos hablando del delito, si estamos hablando de la responsabilidad, penas y seguridad, no es correcto que nada más nos entremos en ese aspecto sancionado. ¿Cómo le han denominado durante los libros que hemos revisado en el labio? Bueno, pues, derecho represivo, derecho sancionador, derecho de defensa social, que fue con el jurista Martínez en Cuba, cuando queda entonces el movimiento de la defensa social y determina que esa cuestión del derecho penal o del derecho represivo no debe ser utilizada, sino que debe ser el derecho de defensa social. Incluso algunos códigos de nuestros estados tuvieron la línea a determinar esas circunstancias para sus códigos en lo particular. Y una denominación por la cual optamos es denominarle derecho criminal. La gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el nombre? El nombre es muy importante, porque determinar su nombre y sobre todo su estructura nos va a dar una sistemática amplia de lo que deben ser los conocimientos del derecho criminal.